para proceder a un acto solemne que consiste en la entrega de certificados de proclamación a los 80 diputados nacionales electos, todo ello conforme a la sentencia definitiva número 17 del 21 de mayo, cuya lectura se hará a continuación. Bueno, conforme al cronograma electoral estamos así concluyendo un proceso largo y complejo que ha demandado mucho esfuerzo a esta institución así como a otras instituciones que han colaborado estrechamente con nosotros y por supuesto y muy especialmente el esfuerzo de todas las fuerzas políticas y muy particularmente de los candidatos que han competido en esta justa electoral. Considero que los datos y los números que han resultado de las elecciones del 22 de abril ya son ampliamente conocidos por la opinión pública y por todos ustedes los candidatos electos, por lo que sería redundante referirnos a ellos en este momento. Sí, buenos días a toda la televidencia de RCC, un gusto saludarles. Estamos realmente emocionados. Llegó el día donde salió la proclamación. Yo creo que a partir de ahora empieza una nueva etapa de todo este proceso. Dejamos atrás toda la parte, digamos, peleas electorales, etcétera, y nos concentramos más en cómo podemos trabajar para el país y para el departamento. ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia de ser justamente electo para el departamento de Boquerón? Bueno, ustedes ya vieron que el departamento de Boquerón, el departamento en superficie más grande, uno de los departamentos más alejados de la capital y tiene un diputado mientras central tiene 20. Entonces estamos en un desequilibrio en votos y un departamento que necesita una mucho mayor atención porque es un departamento con muchos desafíos, especialmente también por su falta de infraestructura y por las largas distancias que se tiene y poblaciones o comunidades muy alejadas que necesitan de todo, de educación, de atención, de salud. Entonces es un gran desafío representar este departamento plurietnico, atender todos los intereses, los intereses muy diversos, tanto de ganaderos, digamos, que trabajan a un nivel tecnológico muy alto y otras comunidades que están en condiciones de vivir en condiciones muy precarias. Y todo eso hay que llegar a un común denominador y eso es un gran desafío para mí. Seguro una alegría tremenda esta oportunidad. ¿Con quién vino usted acompañado? ¿Vinieron personas del Chaco a acompañarles? Así es, realmente agradezco a todos que nos han acompañado, también a ustedes, a los medios de comunicación y les vamos a necesitar mucho más en el futuro. Y cargar de nuevo la responsabilidad, el prestigio y la distinción de chaqueños de representar a la región y a su gente. Chaco, paraguayo, una zona admirada por todos y amada por nosotros los chaqueños. Y hoy me ubica de nuevo en un lugar en donde yo puedo ser su representante. Y para mí es una distinción. ¿Cuáles fueron de repente los desafíos que usted ya tuvo en este sentido y los que se quedan todavía por... Mire, se trabajan en varios campos. Salud, educación, producción, agricultura, ganadería, etc. Pero lo más importante desde el punto de vista democrático que uno ejerce en la representación es el permanente desafío de construir a través de la responsabilidad, el trabajo y la dedicación, el prestigio que debe tener la democracia. La democracia necesita de representantes prestigiosos y eso es lo que nosotros buscamos. Con nuestros aciertos, con nuestros errores, pretendemos siempre estar en la línea de la corrección y de una representación jerarquizada. Eso es lo que creo que es el gran desafío. Podemos entrar a discutir los temas técnicos, los proyectos de forma individual, podemos entrar a ahondar en muchos temas, pero la jerarquía de la representación es lo que distingue a sus representantes y a su región.